Vámonos con las cumbias sabrosas, las cumbias nuevas que están de estreno por supuesto Esto nada más y nada menos se va para mi canal Poblidades Chiripa y toda la organización triunfadores de la cumbia Para mi canal Carlos Vásquez, se llama Xerituna, la danza carismático Este es el grupazo Cumbia Nova Y esta es la danza carismático, escúchala, cumbia nova Y escucha esto, Roger López Esta es tu rola, la danza carismático Y la organización pesada, los triunfadores de la cumbia Chévere que chévere que chévere Nombres y caballeros, vamos a bailar las cumbias sabrosas, las cumbias de estreno Esto se va a dar nada más y nada menos, dice para mi canal Bueno, Poblidades Chiripa y toda la organización triunfadores de la cumbia Vamos a bailar sabroso, dice Y esta es la danza carismático Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere Escucha esto, Roger López Esta es tu rola, la danza carismático Y la organización pesada, los triunfadores de la cumbia Dice Échale sabor Venga dice Pastelero Romero Que se ponga a bailar cumbia Esto se va a decir nada más y nada menos Poblidades Chiripa El que arriba en Xochitl Xochitl Guerrero Para mi canal Carlos Vázquez Igreso del jefe de jefes Torcha de la Habana, dice Con gusto mi padrazo Dice Viene la música norteñita La música de la que es Más corridos alterados, dice Échale sabor Venga los saludos, dice Y va pa' que lo escuche El invasor de la mixteca poblana Irving Productions Y el padrino de los éxitos Marquitos Recos En Totolapa Guerrero Con gusto mi madrazo, dice Sonido Sonido Échale sabor Fireman Venga dice De Carlos y Roque Flores Ahí está nuestra amiga Rosy Y todos los indescansables de la cumbia Venga dice Parece Rosy Con gusto mi madrazo Sonido Zombie Es Otra cosa Dice Porque seguimos con los mejores éxitos Sarakai En la dinastía Venga aparece Danny Records Producciones La Huerita Irving Productions La Kito Productions Sonido Robótico Y sonido Atlético Esto dice la DJ La Perra Para DJ La Perra Se abre con sonido Zombie Dice Zombie Madrazo Sonido Zombie Zombie Cumbia Nova Échale sabor Con el embajador de la cumbia Venga Sonido Fireman Para mi canal Carlos Vásquez Nuestra amiga Grisanda Ángel Para Luis Manzano Para Poblidades El Boy Dice ya venimos Ya llegamos Con sonido zombie Dice Siempre tapollamos Somos los niños de la noche Así nos llamamos Siempre con el sello perro Dice que nos distingue Sarakai Con gusto Mi madrazo Chulla Domínguez Desde te Auténtico y original Somos los hombres de hierro Sonido Zombie New York Venga por ese pinche cachondo Es smiley Todas las 749 dicen Orales Venga por mi canalito ese Diego Si señor Ya se va Escucha los bonitos Sabroso dice Venga el sabor sabroso Sonido Kid Viene la música Sonacaturanguense Son Échale sabor Chévere 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 Se llama Se titula La danza carismática Y eso va Ahí está Parece el famosísimo perro La condesa DJ Capricorno Venga por ese Diego Irving Avilés Yeah Hasta luego Señora de la música Cumbia 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 Cumbia